He hecho las patatas esas en lonchas que se hacen en el microondas. Oye, y me están quedando bien. Mira, yo la patata la he partido así en trocitos. No es bueno hacerla tan finita como yo, porque luego te aburres a meter trocitos de mantequilla. Entonces he ido metiendo trocitos de mantequilla, trocitos de queso, trocitos de bacon, después un poquito de mozzarella. Y ahora le voy a echar un poquito de alioli y otra vez al microondas. Ya te enseño cómo quedan. Ya las tengo. Y con eso, y con un poquito de mozzarella también, que no sé si lo he dicho antes. Le voy a echar ahora un poquito de alioli. Bueno, no es alioli, es la mayonesa ajonesa esta que comemos en Madrid, ¿no? Bueno, que comemos en todo el mundo. Pero vamos, que a la ajonesa en Madrid la llamamos alioli. Y así. Le echamos un poquito de alioli y ahora lo voy a meter en el microondas, pero con el gratinador. A ver cómo queda. Vamos para adentro. Un poquito gratinado de alioli y es que quedan de maravilla. O sea, quedan de lujo que no veas. Lo más aburrido, meter trocitos de mantequilla en las lonchas. Hay que hacer las lonchas un poco más grandes que yo, que yo también me he flipado. Para el margen de eso, bueno, nos lo vamos a comer. Ya tenéis la idea. Que tengas un día súper fenomenal.